Quiero enamorarte Quiero enamorarte Quiero que seas mi princesa Yo trato de decirte lo que eres con esta pieza Estás en mi cabeza Vive dentro de mi Me gustas demasiado Quiero que seas para mi Pues cuando yo te veo Esa hermosa sonrisa Me pongo a temblar Siento una suave brisa Cada que te veo Mi mundo se paraliza Antes que me vuelva loco Pero un loco enamorado Mujer solo de ti Mi corazón te llama Pues él quiere ser feliz Yo quiero estar contigo He venido a decirte que tú eres mi gran motivo Pues solo por ti vivo Pues solo por ti muero Mujer tú eres Julieta Mujer yo soy tu Romeo Escucha lo que digo Te juro que tu imagen de mi mente no la olvido Te vio con ojos de amor Eres lo que más deseo Te volviste mi inspiración Pues te quiero realmente Si me das tú el sí Juro amarte eternamente Juro amarte eternamente Quiero enamorarte poco a poco Sin que te des cuenta Cuando te miro Mi cabeza está vuelta Me tienes loco completamente No me canso de pensarte Siempre te llevo en mi mente En mi cabeza Yo quiero decirte lo mucho Que tú me interesas Princesa Tú eres lo que más anhelo Tú eres el angelito Niño y yo seré tu cielo Cuando te sientas triste Juro seré tu consuelo Tú da mi amor Dame calor Dame cariño Tú eres todo lo que necesita este niño Tú eres mi vida Mi corazón late por ti Mientras estés aquí No dejará de latir Si no sabes por qué Es porque me haces vivir Me haces reír Me haces sentir como ninguno De las mujeres que existen Tú eres la número uno La más bonita Tan solo con verte Es que mis ojos se derritan Juro que como tú No hay más mujeres Tú eres mi mundo y punto Eso es lo que tú eres Quiero enamorarte Quiero besarte Quiero que sepas que tengo ganas de amarte Y esta canción al oído quiero cantarte No te bajaré la luna Al cielo voy a llevarte Quiero enamorarte Quiero besarte Quiero que sepas que tengo ganas de amarte Y esta canción al oído quiero cantarte No te bajaré la luna Al cielo voy a llevarte Al cielo voy a llevarte No te bajaré la luna No te bajaré la luna No te bajaré la luna Gracias.